Cuando los problemas son globales, todos tenemos que encontrar los mejores caminos para resolverlos. América Latina y el Caribe es una región de soluciones para el mundo. Millones de manos y proyectos, mentes e ideas, juntos en una sola voluntad. Un mundo mejor para todos quienes lo habitamos. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, estará presente en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el espacio multilateral más importante del mundo, para elevar la voz de nuestra región y convertirla en un actor clave en la discusión de los principales desafíos y oportunidades que presenta la Agenda Internacional. Una semana de eventos del más alto nivel para seguir el camino del desarrollo sostenible y contribuir con soluciones de alcance global a los retos que todos enfrentamos. Muchas voces, una región. América Latina y el Caribe trabajando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York, 19 al 23 de septiembre. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La Agenda Sr.